El príncipe Alberto de Mónaco ha continuado este martes 16 de noviembre con su agenda con normalidad tan solo unas horas después de que el principado haya confirmado que la princesa Charlen se va a retirar de manera temporal de la vida pública para recuperarse del bache de salud que la mantuvo en Sudáfrica durante seis meses. A pesar de que Charlen de Mónaco regresó el pasado 8 de noviembre al principado, Alberto va a tener que continuar con su agenda en solitario. Así, el príncipe ha reaparecido este martes en la entrega de regalos en la sede de la Cruz Roja a personas de la tercera edad que se realiza como parte de las celebraciones del Día Nacional de Mónaco, que tiene lugar el próximo 19 de noviembre y al que la princesa no acudirá por primera vez en muchos años tal y como se ha confirmado en el mencionado comunicado. Muy sonriente y con gesto relajado, Alberto de Mónaco ha entregado un paquete a cada uno de los asistentes, con quienes ha conversado durante unos minutos, mostrando su lado más cercano y cariñoso. Unas imágenes de lo más cotidianas con las que se ha querido dar normalidad a la nueva realidad del principado, con la princesa Charlen apartada de todas las apariciones públicas. Será el próximo 19 de noviembre cuando el principado se vista con sus mejores galas para celebrar su fiesta nacional, en la que no estará presente Charlen de Mónaco. Por lo tanto, es más que previsible que el príncipe Alberto acuda solo con sus dos hijos, los mellizos Jacks y Gabriela, quienes han aumentado sus apariciones públicas desde que su madre se viera obligada a quedarse en Sudáfrica por su problema de salud. Esta va a ser la primera ocasión que la excavadora no acuda a la cita desde su debut en el año 2010 cuando acudió como prometida del soberano. Esta va a ser la primera ocasión que la excavadora no acudió como prometida del soberano. Esta va a ser la primera ocasión que la excavadora no acudió como prometida del soberano.